Me tengo que marchar Aunque lo quiera, la vida se ha burlado y de los dos Caminos separados nos entregan Después de habernos dado tanto amor Tendría que inventar palabras nuevas Y así explicarle al mundo que un dolor Y un nudo en la garganta no me dejan Decir que no te olvidaré ni adiós La hora del adiós llegó para nosotros y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj que pare el tiempo amor Y que las horas vuelan La hora del adiós llegó para nosotros y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj que pare el tiempo amor Y que las horas vuelan Te buscaré de noche en las estrellas Y al alba en el primer rayo de sol Yo buscaré de cara de cada puerta Tu imagen y el sonido de tu voz La hora del adiós llegó para nosotros y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj que pare el tiempo amor Y que las horas vuelan La hora del adiós llegó para nosotros y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj que pare el tiempo amor Y que las horas vuelan La hora del adiós llegó para nosotros y no nos dimos cuenta ¡Gracias!